Nancy Calderón está ubicada en la DGT, en la zona 8 de Capitalina, para darnos detalles sobre estos operativos que ya se han implementado desde hace algunos días por parte de la institución. Vamos contigo, amplíanos. Nancy, buenos días. Adelante. Así es, muy buenos días. Gracias por el cambio. En este momento me encuentro en la 41 calle y octava avenida de la zona 8, específicamente en la terminal de buses, donde ya muchas personas iniciaron el periodo vacacional de Semana Santa. Ante esta situación, las autoridades de la Dirección General de Transportes, a través de un trabajo interinstitucional, están realizando diversos operativos al transporte extraurbano, específicamente para verificar el seguro de pasajeros y recomendaciones de usuarios. Vamos a acercar para conocer un poco de cerca qué es lo que se está trabajando por parte de las autoridades y para que todos los televidentes puedan tomarlo en cuenta. Muy buenos días. Me encuentro con el representante de esta dirección, Luis Fernando Villegas, quien nos tiene información al respecto. Muy buenos días, director. Muy buenos días. Efectivamente, estamos iniciando el día de hoy operativos de forma agresiva, en conjunto con lo que es Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, Ciudad de Guatemala, acompañamiento de la Dirección de Seguridad y Protección Vial, Provial. También nos acompaña la Defensoría del Usuario del Transporte Público, el PDH. Todo esto porque queremos iniciar esta Semana Santa dándole a entender al transportista que de no cumplir con la reglamentación y las leyes vigentes, será sancionado drásticamente. No vamos a permitir que sigan circulando y poniendo en riesgo la vida de los guatemaltecos. De hecho, en este momento, si usted se da cuenta, estamos verificando con apoyo de PMT, se le va a realizar prueba al colemio a un piloto que posiblemente se encuentre en estado de debilidad. Entonces, de confirmar esta situación, pues será puesto consignado y llevado ante la autoridad competente. ¿Cuáles serían las sanciones que pueden afrontar estas personas que irrumpen con la ley, licenciado? Bueno, en este caso estamos hablando de una sanción administrativa para el dueño de la empresa de 10 mil quetzales por no supervisar a su conductor, quien va en estado de debilidad. Ya la sanción penal para esta persona por andar en estado de debilidad, pues ya la definirá el organismo jurisdiccional. Director, también se realizan algunas sanciones respecto a las personas que no encuentran con el registro en la Dirección General de Transportes, para que nos comente un poco al respecto. Bueno, de hecho, también este es el mismo caso. Este piloto se le impuso una sanción de 5 mil quetzales, ya que no cuenta con el registro de pilotos en la Dirección General de Transportes. Este registro se obtiene a través de una capacitación en el INTECAP y posterior registro con nosotros. Bueno, estábamos en ese proceso cuando nos percatamos que este señor anda bajo la influencia del alcohol y estamos confirmando el estado. Sociedad Villegas, estos operativos se van a estar realizando no solamente acá en la capital, sino también en distintos puntos del país. Así es, en las diferentes terminales y en rutas con mayor afluencia por parte de los guatemaltecos. Estamos hablando de la ruta interamericana, vamos a tener varios puestos a lo largo de la ruta, así como también en ruta al sur, la CA9 Sur, lo que es Palín, Escuintla y toda esa área que es donde realmente se concentra la mayor movilización. Respecto a las verificaciones que han realizado, director, ¿han encontrado algunas inconformidades por parte de los usuarios en el caso del aumento al pasaje o alguna novedad como esta? Bueno, hemos estado escuchando manifestaciones de la mala atención que tiene el usuario, es decir, la mala educación, el trato descortés, el uso de lenguajes OES, que también estamos sancionando a los pilotos y ayudantes que están involucrados en estos temas, ya que al final del día es la empresa la responsable de prestar un servicio público al guatemalteco y de forma adecuada, educada, como debe ser. El licenciado Villegas, hace tan solo algunos días en Telediario dábamos a conocer a todos los televidentes información importante respecto a los abusos de lo que han sido víctimas muchas personas, en este caso una mujer, pero también personas de la tercera edad. ¿Qué sanciones van a imponer al respecto? Y sobre todo, si se siguen acumulando estas denuncias, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? Bueno, estamos sancionando a los pilotos, estamos sancionando administrativamente también al porteador autorizado, que es el empresario reconocido ante la Dirección General de Transportes. Estamos suspendiendo también el registro de los pilotos, es decir, ya no tienen autorización para conducir unidades de transporte colectivo los pilotos que estén involucrados en este tipo de vejámenes y abusos contra los guatemaltecos. Y de encontrarse una reincidencia, se estará suspendiendo la licencia de transporte. En casos especiales, pues se va a considerar la cancelación de la misma. Perfecto, licenciado. Bueno, esta ha sido la información. Nos ubicamos en la terminal de buses, en la zona 8 de la ciudad capital, y específicamente se llevan operativos interinstitucionales. Tenemos imágenes acerca del trabajo que realizan las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, también de comunicaciones y, por supuesto, de la Dirección General de Transportes. Podemos observar también que las sanciones han sido ya aplicadas a algunos conductores que infligen con la ley respecto a que podrían estar conduciendo bajo efectos de alcohol o simplemente por no tener el registro correspondiente en esta dirección. Este es mi reporte. Regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días.